Estamos ubicados en la 15 calle del populoso barrio Cabañas en horas de la noche. Un hecho violento se informa por parte de los miembros de la Policía Nacional Preventiva que en el interior de su propio pequeño negocio han ultimado una dama que correspondía al nombre de Juan Antonia Valerio Medrano. Aparentemente dos individuos armados que se conducían a pie ingresaron a esta mini pulpería que tenía esta joven o señora aquí en el sector de Cabañas y empezaron a disparar contra la humanidad de ella dejándola ahí donde estaba sentada. Esta persona con el afán de querer salvar la vida quiso correr pero lastimosamente fueron varios los impactos de arma de fuego que le proporcionaron en el cuerpo a Juan Antonia Valerio Medrano que ha perdido la vida violentamente en horas de la noche repetimos en la 15 calle 16 avenida del barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula. Han salido personas que estaban al interior porque este hecho fue hace unos minutos. Han salido personas que también familiares de ellas que no pueden creer lo que le haya pasado a esta joven que han salido desmayadas por la situación que se vive de violencia en la ciudad de San Pedro Sula. Este hecho se presenta a eso de las 8 y media a 9 de la noche cuando estos jóvenes ingresaron. Repetimos a este pequeño negocio a quitarle la vida a esta persona en la 15 calle 16 avenida del barrio Cabañas. Con las imágenes de José Luis Herrera Puerto desde el propio lugar de los hechos Orlin Castro Noticias.